Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de un chico malo, un chico malo de las telenovelas, Mario Azimarro, hombre, Mario Azimarro. Bueno, él está de regreso en la serie Vuelve Temprano, donde varios medios publicaron que tuvo un fuerte altercado con un compañero y casi se caen a golpes. Nosotras acá en Solta la sopa nos preguntamos si este altercado fue con o sin camisa. Bueno, no sé si se vieron sus bíceps, sus tríceps, sus pectorales, bueno, mentira, se me está nervioso. Disculpenme, me puse creativa. Vamos a ver aquí esta entrevista que le aclara toda la situación. El actor de origen cubano fue cuestionado por la supuesta gresca que sostuvo en la producción con el actor Paco de la O, pues se dijo que habían llegado a los golpes porque Azimarro no le gustó una broma que le hizo el mexicano. A todos mis compañeros los respeto muchísimo y los traté con el mayor cariño. Y a Paco en especial, wow, hicimos una gran mancuerna al principio. Él se quejaba mucho de que a las esposas le dolían, le apretaban mucho y cada vez que lo arrestaban, porque yo lo arrestaba mucho. Aprovechando las cámaras, la pareja de actores aclaran el incidente. Es humano equivocarse. Yo en lo personal creo que lo que pasó ahí fue una equivocación por lo que haya sido. Luego yo me entero que sin querer diste una declaración a los medios, otra vez retomando el asunto y otra vez culpándome a mí de algo que yo no hice. En realidad era una escena donde estábamos en los separos, entonces Azimarro me ponía a las esposas, salió de las esposas, me aventó por las esposas. Y entonces alguien tomó una fotografía, no sé dónde salió la fotografía y como suele ser TV Notas, se armó toda otra revambaramba. Todo lo que sucedió fue un malentendido, evidentemente manipulado para dar la nota. Se había comentado que te habías casado, ¿esto es verdad? ¿Que ya te habías casado? Hasta acá nos llegó el rumor. Miren, o sea, les agradezco el interés y todo, pero yo en mi vida privada no hablo. Una boda no se niega, realmente no queremos conocer tanto. Yo no tengo que negar nada, yo simplemente puedo decir que la familia con la que yo estoy involucrado es la gente más maravillosa y la mujer de la que estamos hablando, de Dee, es la mujer más maravillosa y la mujer más talentosa que yo he encontrado. Pero no es la única noticia que ha puesto a Mario en el ojo del huracán en los últimos años. Se comentó de que había habido un fraude en España con unas fans. Los fans es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, son gente fabulosa, espectacular, y eso es un problema, eso es algo entre ellos y ellos lo resolvieron. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, lo que siempre decimos en este programa, a veces es más interesante lo que pasa detrás de la historia de la telenovela que en la telenovela, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad, pero típico también de guapo y famoso, pues que andan en chismes, ¿no? Y las revistas les encanta decir cosas. Por ahí tuvo un problema con unas chavas, fíjate, unas chavas de México a las que supuestamente él les pidió billetes. Las chavas, imagínate, le pidieron dinero al marido, rompieron el cochinito, le sacaron dinero a la tanda, de todo, y le mandaron su dinero a Mario Cimarro. Y bueno, Mario Cimarro aparentemente hizo mal uso de este, porque nunca se los devolvió, por eso lo dijo TV Notas. Ese dinero nunca se los devolvió, ¿por qué? Pues porque nunca salió el proyecto. ¡Qué fuerte! No salió el proyecto, no le dieron el dinero, pero aparentemente también esto lo estaba moviendo la manager, así que ya no sabemos dónde quedó la moneda. Pero ¿por qué dicen tantas cosas de un hombre que está tan bueno? Está tan bueno que no provoca hablar mal de él, pero fíjense una cosa, yo estaba haciendo mi trabajo de campo, y yo estaba anotando, una, dos, tres, cuatro, o sea, está Ana Silvetti, Natalia Strayner, Ninel Conde, Lorena Roja, Marlene Favela, José Luis Resende, la lista es larga, pero no me quiero detener en eso, pero se las menciono a estas personas, porque al parecer ha tenido problemas con tantas personas, que cuando una mentira se repite, y esta va a ser una frase icónica en este programa, varias veces se convierte en verdad, entonces yo quiero pensar que este buenote riquísimo, con abdominales maravillosos hasta en la lengua, de verdad es problemático, porque la gente no lo comprende. Yo te voy a decir algo, porque en mi programa anterior, Los Confesiones de Novela, entrevisté a muchas de esas personas que tú mencionas, que tuvieron en algún momento alguna situación con Mario Cimarro, o que dijeron haberla tenido, y la verdad es que me encontré con Mario hace algunos meses, en un evento, y me pareció muy decente, muy educado, o sea, hablé con él, yo me lo acerqué, pensé que iba a reaccionar muy agresivo, o algo, porque era la idea que tenía, y la verdad que no, para nada, eso habla muy bien de él, y por otra parte, pues, siempre ha sido así, nunca ha hablado de su vida privada, y en el caso de esta modelo lituana, fue ella la que dijo, que se separaron fue por la distancia. Bueno, yo digo una cosa, siempre ha habido el mito de la personalidad fuerte de Mario Cimarro, como también de otras, de otras estrellas del mundo de la televisión y del cine, y eso no es tampoco, tampoco, de factor determinante para que muchos medios digan que por eso es que no tiene trabajo, desde la última telenovela que tuvo un Telemundo, que fue Herederos del Monte, no ha parado de trabajar, y eso fue en 2011, lo que pasa es que no está en nuestro espectro de televisión, ha hecho películas en Hollywood, ha hecho películas en España, ha compartido créditos como protagónico, de una actriz tan reconocida, como una actriz súper reconocida, y está filmando ahora, aún en Centroamérica, ¿no? Pero nadie se lo quita, pero cuando alguien de verdad es visto por un montón de personas, como una persona complicada, es porque algo de eso hay, ¿verdad? Es un tipo que vende muchísimo en todo el mundo, porque está muy rico, pero si fuera simpático y buena nota, No, pero eso no implica, hay personas que son más pesadas y que siguen trabajando. Bueno, 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 cada vez, si no nos vayamos a poner así como Mario, perdón, como si, como, 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 a pelear, si este es un programa muy bello que tenemos hoy, por cierto, finished... ... ... ...